Ahí tenemos a dos vocalistas. Los principales vocalistas. Primera voz, segunda voz. El vocalista David Hernández y el vocalista Rogelio Villaseñar. Ahí los... Hasta acá, oye, en la pelada. Los vocalistas. Los vocalistas. Porro faltante, ¿verdad? Se me trae la vocalista. No, 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 no. ¿Qué pasa, Iván? ¿Qué pasa, Iván? ¿Lo hace Lieble? Oye... ¿Qué pasó, Iván? Me voy muy de caída.